hola mi nombre es jorge de rubik mexico y el día de hoy haré un tutorial del método yao para 4x4 el método yao es una mezcla de reducción con k4 y consiste de primero completar dos centros opuestos por ejemplo yo siempre hago blanco y amarillo y después hace juntar tres pares de lo que sería la cruz para uno de estos centros y continuar con terminar los otros centros faltantes que serían si ya termina estos dos estos cuatro y terminar la cruz de un lado y ya por último hacer los pares restantes para convertirlo en tres por tres y terminar de resolver el cubo empezaré dando unos ejemplos para hacer centros después algunos métodos para terminar aristas y bueno son los pasos importantes que hay que saber para poder hacer un yao más eficaz yo por lo normal siempre empiezo con blanco amarillo entonces tengo que buscar cómo unir los pares aquí veo que éste puede unirse acá y éste con éste entonces hago esto y ya tengo mi primer centro y después para el amarillo igual aquí tengo uno y aquí otro los puedo juntar junto con estos dos que están acá y listo ya con eso tengo mis primeros dos centros opuestos ahora tengo que juntar los pares para una cruz en este caso usar el la blanca hay que hacer tres entonces bueno empiezo con el rojo blanco que veo que aquí está una pieza y aquí está la otra entonces las uno y lo colocó con su centro después de eso vendría el blanco azul aquí está uno y acá el otro entonces los uno y lo colocó en su lugar ahora la que seguiría es blanco naranja pero por el método que estamos usando voy a usar el opuesto de la anterior si fue blanco azul pues usaré blanco verde entonces bueno acá tengo una pieza y acá tengo la otra las uno y la pongo en este lugar hay que recordar que par fue el que insertamos mal para después poder cambiarlo una vez hecho esto hay que terminar los centros faltantes aquí a diferencia en reducción vamos a tener una limitante que es acá en esta parte este bloque de tres por cuatro vamos a imaginar que están pegadas las piezas no lo podemos mover entonces lo único que podemos hacer es un l chica y eres entonces tomando eso en cuenta bueno busco qué piezas puede empezar a unir lo vamos a hacer por bloques es un poco más fácil entonces bueno aquí lo que tengo estas así naranjas juntos con hacer esto ya las junto en un bloque acá está la otra entonces puedo bajar esto y ya tengo tres sólo hay que buscar la cuarta faltante que está en esta parte entonces la coloco termino el bloque y regreso después del naranja seguiría el verde aquí tengo una pongo el bloque en su lugar bajo acá están las otras dos terminó el bloque sigue rojo ya sólo me falta colocar esta y al terminar el rojo voy a terminar también el azul ahora bueno aquí está la explicación de porque pusimos este par mal ahora sólo falta para la cruz terminar el blanco naranja que está aquí una parte y aquí la otra entonces al juntarlos solamente vamos a tener que colocar en su lugar y al regresar el otro par a donde debería ir los centros se van a volver a acomodar y ya sólo vamos a tener que regresarlos para que ya terminemos la cruz y los centros ahora lo que falta son las aristas las otras aristas para poder hacer un tres por tres y para esto hay varios métodos yo enseñaré dos diferentes que son los que yo uso el primero es hacer todos bueno por ejemplo no sé cómo se llama la verdad pero aquí va un ejemplo tengo esta pieza que es rojo azul entonces tengo que buscar dónde está el otro par aquí está en este caso acá entonces voy a mandarlo si éste está arriba abajo listo ahora veo cuál está arriba que es verde naranja tengo que buscarla está acá en este caso entonces de igual manera si éste está arriba pasa abajo sigue un amarillo rojo la busco está acá y hago esto mismo está arriba ahora bajo la otra esto tengo que hacerlo tres veces va rojo azul rojo azul verde naranja verde naranja amarillo rojo amarillo rojo y ahora lo que voy a hacer es un corte para que se junten estas tres aristas solamente me van a quedar estas dos mal este par mal y ahora lo que voy a hacer es terminar de poner las aristas faltantes para la hora de regresar el corte que se formen todos los pares entonces ahora veo que arriba está amarillo verde aquí abajo tengo que poner amarillo verde que está acá sigue arriba azul amarillo aquí está azul amarillo naranja naranja amarillo se encuentra bueno en este caso está acá entonces voy a poner alguna otra quedan estas dos pongo cualquiera y cierro el corte entonces ahora voy a tener tres aristas mal que de hecho es el otro ejemplo para hacer aristas que yo hago que es poner igual si aquí arriba está azul naranja abajo poner azul naranja hago el corte y veo si aquí abajo está naranja amarillo y aquí también está la naranja amarillo que ya la encontré la pongo en este lugar arriba de la otra y al regresar el corte ya se termina de hacer los pares ya después pues solo resta terminar el 3x3 de la forma que ustedes lo hagan y listo eso es el método yao después haré más ejemplos para centros o para aristas espero esto les haya servido y visiten el foro de cubos rubic en méxico rubicmexico.com saludos